Las constantes denuncias periodísticas en contra de la planta concentradora de minerales de la Universidad Nacional de Trujillo ha generado críticas desde diferentes frentes. La Defensoría del Pueblo ha indicado que durante esta semana una comisión viajará hasta Mottil para inspeccionar en qué condiciones funciona y si sería la causante de la contaminación ambiental de la zona. A estos cuestionamientos se ha sumado el especialista en medio ambiente, Carlos Bocanegra, quien manifiesta que la referida Casa Superior de Estudios comete una gran irresponsabilidad al permitir el funcionamiento de esta área. Porque esto es el peor ejemplo que estamos dando como universidad. Toda vez que la universidad tendría que ser el prototipo, el ejemplo, el modelo a seguir de lo que significa el manejo ambiental. El presidente del Movimiento Ambientalista Regional además cuestionó los fines científicos con los que se habría creado esta empresa debido a que ni los alumnos conocían de su existencia. Repito, esto es muy lamentable, lo que demuestra una vez más que las autoridades se encargan más bien de ver temas que tengan que ver con ofertas de repente económicas para solucionar de repente algunos tipos de problemas, pero no realmente a dar el ejemplo, como repito. El también catedrático de la UNT adelantó que en breve convocará a un grupo de especialistas para que investiguen el grado de contaminación en inmediaciones de la planta concentradora de materiales en Mottil.